Estamos viendo Dos Hermanas, gracias a Nuevo Ace Aroma Floral con partículas de jabón, pruébalo. Cámbiate a Claro en tiendaclaro.pe. Inca Cola sin azúcar, la mesa está servida, pasen todos. Nueva Bonlé cremosa, precio sugerido 2 soles 80. Primero en sintonía. Muy pronto, juntémonos más. Radio América. Compre el super pack que Ayudín tiene para ti. Recibe un Ayudín pasta, un Ayudín líquido y una esponja Scotch Bride por tan solo 6 soles 90. Aprovecha esta promoción y ahorra 2 soles. La boca está llena de bacterias invisibles y si no te proteges pueden poner en riesgo tu salud. Por eso, los expertos de Oral-B desarrollaron la nueva Oral-B 100% que elimina bacterias peligrosas y protege el 100% de tu boca. Oral-B. El mundo está cambiando. Asegura tu futuro estudiando con la mejor calidad. En UPN no solo estamos licenciados por SUNEDU, contamos con certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales para la educación presencial y virtual, garantizando alta empleabilidad y calidad académica de nivel internacional. Sé parte de la generación que está cambiando el mundo. En tiempos difíciles, las buenas familias sacan punches. Sacan sus puncheros por té. Sacan sus punche. Todas las familias también. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque si las familias se alimentan con toda la variedad de productos punche, sacan punche para todo. San Fernando, la buena familia. Mira, me agregó una amiga tuya al Instagram. ¿Mis amigas? Ajá. ¿Eh? Yo voy 5.000 seguidores. Mamá, fotos en la playa. Puro filtro, hijitas, esta cámara no ayuda. Además, me siguen en el Facebook, en el fanpage, porque personal, puro tío. Y el TikTok, ni te cuento. Para ti, ma, este tiene mejor cámara para que te siga más gente. Con Entel, migra hora nueva. Y regala a la mamá equipos hasta con 50% de descuento. Y estos con la gran velocidad 5G. Llamando al 0800-09000. Buenentel.pe. Entel, dale poder a lo que haces. En Maestro, puedes encontrar. Rapiducha Prime marca Soledex, 5.500 watts, a 599 soles. Escritorio con estante marca Just Home Collection, a solo 199 soles con 90. Lo que buscas, aquí lo encuentras, porque somos maestros de la variedad. Encuentra más en Sodimac.com.pe. Aprovecha ya nuestro colchón base en plazabea.com.pe. Desde el 8 al 16 de mayo. Colchón Medallón Ergosofts, dos plazas a 509 soles y con tarjeta O a 489 soles. Encuentra esto y más en plazabea.com.pe. Hola, tinquero. Te espero para que me acompañes en los sorteos de tinca todos los miércoles y domingos a las 10 y 50 de la noche, aquí en América Televisión. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? El pozo millonario sigue creciendo y puede ser tuyo. Ya sabes, todos los miércoles y domingos a las 10 y 50 de la noche por América Televisión. ¡Mucha suerte! Hoy miércoles en La Banda 2021, el pan nuestro de cada día, insumos para hacerlo, suben y panaderos preocupados por la situación ante una inminente alza en su precio. La gente ya va a ver otras opciones porque demasiado caro están las harinas, el pan. Cuidado con el frío. La herbolaria del pueblo nos prepara sanas recetas para este otoño a base de milagrosas hierbas. Cáscara de huevo que tiene alta concentración en vitamina C. Inyección de alegría. Jimmy Santi completó su segunda dosis y feliz hizo bailar su popular chin-chin a todos los presentes en el vacunatorio. Esto y más 11 y 30 de la noche, La Banda del Chino, porque lo demás es recontra aburrido. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto.